Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas arvejitas chícharos. No sé cómo lo llaman en su casa, el split pea, que es este que es verdecito así picadito a la mitad. Ese sabor caserito con chuletica ahumada que es una delicia. Acompáñame que todo está buenísimo. Y lo primero que vamos a hacer, señores y señoras, es ponernos manos a la obra porque lo único que necesitamos aquí es hambre y ganas de comer. Bien, entonces tengo aquí, aquí tengo dos libras que vendría siendo como un kilo de arvejas. Las ponemos en remojo de un día para otro con una cucharadita de vinagre o bicarbonato de sodio o las dos cosas. Les voy a dejar aquí un video donde yo les explico si quieren germinarlas, cómo germinarlas para que queden aún más deliciosas. ¿Ok? Es bastante porque a mí me gusta hacer bastante y congelar. Saben que yo soy la reina del congelador. Pero antes de poner a cocinar mis arvejitas, voy a hacer lo que es el sazón, o sea, como el sofrito. Tengo aquí una cebolla cortada en cuadritos. Voy a agregarle una cucharadita de aceite. Lo voy a hacer en una olla de presión. Yo no soy fan de las ollas de presión, pero me he dado cuenta que para hacer legumbres la mejor manera es hacerla en ollas de presión. Porque el otro día lo hicimos en... Yo dije, no, eso en media hora está listo. Cinco horas y nada, la meto en la olla de presión y finalmente estuvo. Entonces, tenemos aquí cebollita. Voy a agregar también cebollín. Unos dos ramas de cebollín cortaditas. Le voy a agregar ajo porro. Tengo ajo porro congelado. Ustedes saben que yo congelo todo. Yo lo corto para que no se me dañe, lo congelo y siempre tengo ajo porro a la mano. ¿Ok? Como si lo tienen fresco, pueden hacer un tallo de ajo porro. Le voy a agregar ahora también el pimentón. Un pimentón cortadito en cuadritos. Y voy a ir salteando esto. Esto simplemente es como para agregarle otro nivel de sabores. Entonces, aquí está la estrella de nuestro plato. Es la chuleta ahumada. Esta chuleta ahumada, no sé si ustedes la conocen, viene con una grasita que a mí me gusta limpiarla. Le vamos a quitar entonces la grasita y le voy a quitar el hueso. Porque vamos a usar el hueso para la cocción y luego la carnita se la vamos a agregar al final. Ahí está. Tengo aquí tres chuletas. Ya tengo dos cortaditas acá y esta que voy a cortar. Entonces, le dejo los huesitos. Se los voy a colocar ahorita con el sofrito para que vaya acaramelizándose y vaya botando ese saborcito rico. Y eso lo voy a poner a cocinar con la presión para que bote todo ese sabor y queden más ricas. A esto le voy a agregar también dos dientes de ajo. Aquí tengo tres dientes de ajo. ¿Ok? Dos se los voy a agregar ahorita y uno se los voy a agregar al final cuando ya esté listo. Entonces, a mí me encanta. Pueden machacarlo, triturarlo, cortarlo, como usted quiera. A mí me gusta rayarlo. Me parece que es la manera más fácil de que el ajo siempre quede uniforme. Aunque esto se va a deshacer, o sea que no importa. Pongo los más grandes ahorita. Si los ajos son chiquititos, puedo ponerle unos cuatro, cinco, depende. A mí me encanta el ajo. Y si se le mete en las uñas, consideralo un tratamiento para las uñas porque es buenísimo para que crezca. Ahí tengo. Entonces, ahora le voy a agregar, esta es otra cosa maravillosa. Ustedes saben que yo congelo todo. Y los tallos del cilantro, cuando yo corto cilantro y le corto los tallos, en vez de botarlos, los meto en una bolsita Ziploc y lo tengo a la mano para sopa, sofritos, guisos. Y le agarro un manojo de estos, se lo agrego aquí y con eso también lo voy a poner a cocinar. Luego, siempre etiqueten sus bolsitas de congelado porque así es más fácil reconocerlo. Bien. Esto está aquí siendo un sofrito bien rico. Ahora le voy a agregar, le vamos a agregar para esta cantidad de arvejitas, le vamos a colocar dos cucharadas de sal. ¿Ok? Dos cucharadas racitas de sal. Si hace falta después al final corregir, siempre es mejor de menos a más. ¿Ok? Dos cucharadas de sal. Le voy a agregar ahora sí mis arvejas. Aquí. ¡Listo! Para esta cantidad, le vamos a agregar, por cada libra o por cada medio kilo de arvejas, le vamos a agregar cuatro tazas de agua. ¿Bien? Entonces aquí como tengo el doble. Así, agüita cayendo. Vamos a agregarle un toquecito de comino. ¿Ok? Esto sirve un poquito al ojo. Como un... Yo diría que a mí no me gusta ponerle tanto, como un cuartico de cucharadita de comino. Como les digo, siempre si hace falta es preferible corregir después. Le voy a agregar dos hojas de laurel. Dos hojas grandes. Estas hojas de laurel le crecen a mi mamá en su casa y ella lo seca y me lo trae. ¡Qué bella! Unos chiquititos más. Y creen. Ahí. Y le voy a agregar un toquecito de pimienta cayena. Esto no les va a dejar las arvejas picantes, pero simplemente hace como que realcen todos los sabores. Me encanta agregarle este toquecito porque realmente hace una diferencia enorme. Es una pizca, literalmente. No se pasen porque les queda picante. Ok. Eso es todo. Vamos a darle una meneadita. El meneito. El meneito. El meneito. El meneito. El meneito. El meneito. Y todavía ahí. Ah, se me olvidó ponerle la zanahoria que va en esta etapa. Aquí hay como unas dos zanahorias, tres zanahorias, dependiendo de cómo les guste, cortaditas en cuadritos. Me encanta porque le da un sabor muy rico y además me encanta ver los trocitos de zanahoria en el producto final. Todo lo que es la chuleta se lo vamos a agregar después. Eso queda cortadito, eso ya está listo. Vamos a ponerle entonces la tapa. Y dependiendo de la olla que ustedes estén utilizando, le ponen la programación necesaria. Yo voy a poner aquí como en frijoles, que es media hora, a presión alta y listo. Asegúrense cuando estén utilizando una olla de presión que lo tengan bien sellado para que no le vaya a salir el humito. Y simplemente ahora tener paciencia y esperar. Mientras eso está listo, yo voy a seguir cortando mi chuleta, arreglar un poquito esta cocina y regresamos. Ya está listo, ya pitó. Ahora le estoy sacando todo el vapor. Cuando ya pare de salir por completo el vapor, es cuando podemos abrir la tapa. Ya dejó de pitar, no sale humo. A mí me da terror. Esta máquina, le tengo un respeto. Yo me desaparezco de la cocina cuando esto está. Ok, ahí va. Open, para este lado. Qué miedo. Miren, miren, miren. Miren, miren esa belleza. Qué emoción. Vamos a revisarla. Ay, papá, esto quedó. Mi amor. Voy a probarla. Es que a mí me gusta así, tipo sopita. Qué ricura. Ahora le voy a agregar la chuleta. Para que todos esos sabores se mezclen y quede todavía más rico. A mí no me gusta agregarla desde el principio porque me gusta sentir la textura de la chuleta. Por eso que eso está ahumado, eso ya está prácticamente precocido. Lo que simplemente queremos es ahora que espese un poco y que agarre todos estos sabores. Ahora sí, la dejamos unos 10 minuticos, que espese un poco, que eso agarre todo sabor y ya volvemos. ¡Listo! Llegó la hora más deliciosa, que es probarlo. Miren esto, miren esto. A mí me encanta así como una sopita. Recuerden que cuando eso se enfría y lo llevamos a la nevera, se espesa muchísimo. Entonces, a mí me fascina comérmelo así, como una sopita. Ahora le voy a agregar el toque mágico. Se me hace la boca de agua. El toque mágico que es cilantro fresco. Y vamos a probar esta delicia. A ver, a ver, a ver, a ver. Señor director, acérquese, sea por favor testigo de este éxtasis. A ver, ahí va. Está caliente. Muy caliente. Está caliente. ¡Pero delicioso! Tiene tanto sabor. Me encanta sentir los trocitos así de la chulética. Pueden usar jamón, pueden usar lo que ustedes quieran. Pruébenlo en su casa. Recuerden que recetas como esta ustedes las pueden conseguir en mi libro Loncheras al Rescate. Y siguiéndome por todas mis redes sociales como Jackie Márquez. Dele la campanita de abajo para que le lleguen todas mis notificaciones. Y no se olviden suscribirse a mi canal. Un me gusta. Compártanlo con todo el mundo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Porque mira, esto queda así. No, esto me queda aquí atrás. ¿Esto se mueve o no? No, es que eso no. Mira, acá se ve quizás de aquí para acá. De ahí para acá. Lo probaron ustedes antes. Claro, sí, lo hicimos ayer. ¿Está segura? Y ahí sí cierra. Pero no, no cierra. No, no cierra. Esa es la idea. Que cierra, haga close y se queda ahí. De ahí para acá. Exacto. Por eso los días acá atrás. Diga, que el día me quedaba esto atrás y esto aquí al frente. Yo sé, pero... Ahí está. Ajá. Ahí está ya. Ok, vamos, pues. Ay, Márritu. Ya va, Kike, porque ahora lo muevo la otra vez. No puedo. Ahí ya. Ah, ya. Exacto. Listo. 3, 2, 1.